Dos gritos de tez morena, dos esperanzas de fe Dos esperanzas de fe Dos gritos de tez morena, dos esperanzas de fe Triana y la Macarena, Cazorro y el gran poder Cazorro y el gran poder Y envuelva mi Nazareno misericordia y perdón Tres rostros de amor sereno que harán de mi corazón Andalucía se convirtió de nuevo en Jerusalén En semana de pasión para acostarse a tu pie Pidiendo perdón Mi angustia por Almería, misterio de la piedad Misterio de la piedad Mi angustia por Almería, misterio de la piedad San Juan y la Tres María y el llanto de soledad Y el llanto de soledad En el alma cordobesa, señor de la caridad Y el jueves le llora y reza al Cristo de la humildad Andalucía se convirtió de nuevo en Jerusalén En semana de pasión para acostarse a tu pie Pidiendo perdón Ay, Cristo de los favores, Granada muere por ti Granada muere por ti Hay Cristo de los favores, Granada muere por ti Y el lunes por sus dolores, sufriendo está el alba y sí Sufriendo está el alba y sí En Cádiz la buena muerte, silencio y oscuridad Y en la noche penitente, cautivo y la trinidad Andalucía se convirtió de nuevo en Jerusalén En semana de pasión para acostarse a tu pie Pidiendo perdón Cautivo por Caguelario viene de la Trinidad Viene de la Trinidad Cautivo por Caguelario viene de la Trinidad Y el rico a su presidiario bendice la libertad Bendice la libertad Jaén mira la amargura de Cristo de la pasión Y el rostro, piedra, aceitura de su Jesús del perdón Andalucía se convirtió de nuevo en Jerusalén En semana de pasión para acostarse a tu pie Pidiendo perdón ¡Gracias!